Bueno, ah, ya sé, Blondina, no te hizo las arepas. Sí, 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 sí. Bueno, pero, darling, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esas son maneras de recibir a las personas cuando te visitan. Tus amigos. Uno que se toma el tiempo para venir a saludarte. Y tú le sales con eso. ¿Y usted? ¿Cómo está, señor Tomás? ¿Cómo le va? ¿Y usted por aquí, visitando a mi amigo Ramón? ¡Épale, Monchito! Pero qué de lo last, chico. Ramón está comprando pan y ya vuelve, ¿oíste? Y como verás, somos muchos para desayunar, así que no los voy a invitar. Se me van a este son, mira, así, así. Pero ya, tranquila, ya, vamos ahí, chamita, sí. ¡Vamos, ya nos vamos! ¡Ey! Ya yo sé lo que les pasa a ustedes, ¿ah? ¿Cuál es el sed de negocio en el que andan? ¡Ey! Y les va a ir mal. Los secretos no son para siempre. ¡Mosca! ¡Mosca! Gracias.